Hoy ha sido un día espectacular para el mundo del motor en España. Víctor López, el madrileño, ha conseguido por primera vez que un español gane en la isla de Man, en una de las carreras más peligrosas del mundo. Víctor, por fin, después de varios intentos, se ha llevado la victoria. Y por otra parte, Miquel Azcona, que sigue luchando por su bicampeonato mundial, nuestro campeón del mundo de WTCR, hoy ha ganado su primera carrera del año en Argentina con un final increíble haciendo P1 en la última vuelta. Así que os pido que si os gusta el deporte, le echéis una mano a estos dos superdeportistas españoles y en especial a Víctor, que llevaba mucho tiempo esperando esta victoria. Así que nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Gracias, chicos.